El futuro de Keylor Navas está cada vez más cerca de definirse y todo parece indicar que saldrá del PSG y hace manejo un exótico destino para el portero que lo alejaría de la competencia de alto nivel en Europa Keylor Navas y el Paris Saint Germain definirán el futuro al jugador de cara a la próxima campaña y un nuevo pretendiente ha dado de qué hablar en las últimas horas Sería un destino que si bien no está dentro del top europeo pero sí podría ser una buena opción Al costarricense todavía le queda un año de contrato con el club francés pero no quiere seguir a la sombra del italiano Gianluigi Donnarumma por lo que estaría buscando nuevas opciones donde poder jugar y destacar así como lo hizo en sus meses de préstamo con el Nottingham Forest en la Premier League Desde que terminó su vínculo con los Reds reconocidos medios internacionales han asegurado que equipos tanto de España, Inglaterra, Italia han estado interesados en fichar al Alcón y ahora se acaba de unir un viejo pretendiente desde Turquía De igual forma en las últimas semanas surgió el fuerte rumor de que el Inter de Milán estaba con serias intenciones de fichar al Tico pero primero deberá vender a su actual portero mientras eso pasa desde Turquía planean arrebatarles al costarricense Desde la página Transferweb dedicada a analizar los principales rumores y fichajes del mercado de piernas europeo indicó que el Fenerbahce de Turquía ya se ha comunicado con el PSG para consultar por Navas Esta no sería la primera vez que un equipo grande del fútbol turco suena como opción para Navas ya que en enero de este mismo año medios turcos aseguraron que un grande de ese país también estuvo interesado en ficharlo pero si todavía se mantiene el interés del Inter es muy poco probable que se termine marchando a esta liga turca De momento se encuentra recuperándose de su lesión si no llega a ningún acuerdo con otro equipo deberá volver con los parisinos a buscar una oportunidad con el nuevo técnico que será Luis Enrique seguramente Veremos qué pasarán las próximas semanas en este mercado de pases y si Navas al fin encuentra su espacio en algún equipo de Europa Y bueno amigos ven ustedes como una buena opción la liga turca para Navas en este mercado de pases Déjenmelo saber en la caja de comentarios Suscríbanse al canal Denle like a este vídeo Y sin más Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!